Ramón Antonio Llanes Ochoa de origen mexicano capturado el pasado miércoles rindió hoy su primera declaración en el juzgado noveno de primera instancia penal. Llanes Ochoa era prófugo de la justicia desde 1994 por los delitos que también enfrenta actualmente, que son asociación ilícita, conspiración para el tránsito internacional y portación ilegal de armas de fuego. El Ministerio Público también investiga posibles nexos con bandas que se dedican a la fabricación de drogas en Guatemala.